Muy buenos días a todos chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Soledad y en el video de hoy les quiero mostrar un calendario de adviento, el de Min Cosmetics. Es una empresa coreana de cosméticos. Ustedes saben que los coreanos cuidan muchísimo sus pieles y les gustan tener las pieles blancas, sin manchas, sin ningún tipo de imperfección. Y por supuesto, Min Cosmetics tiene productos pensados para ese tipo de cuidados, ¿sí? Voy a, por supuesto, vamos a abrir el calendario de adviento juntos, ¿sí? Ya lo tengo, lo quiero abrir con ustedes. Quiero que veamos los productos que vienen en el calendario, ¿sí? Y hablar un poquito de cada uno de ellos. Así que empecemos. Antes de empezar, les quiero contar que es una caja muy linda, muy resistente, es reutilizable. Eso es lo que tiene de bueno este tipo de calendarios. Ya lo van a ver, lo vamos a ver juntos. Es preciosa, es en color rosa y los productos que traen dentro, por aquí tengo aquí. Tengo las anotaciones, vienen 7 productos de tamaño completo, ¿sí? Talla completa, 17 mini tallas o tamaño viaje. Y dentro de esos 24 productos que tenemos, ¿sí? Van a venir 19 de rostro, 2 capilar y 3 de cuerpo, ¿sí? Son todos cruelty free y algunos de ellos también son veganos. Por supuesto, lo que más me gusta es que también abarca todos los pasos de la rutina coreana. Ya saben que la rutina coreana tiene 10 pasos. Les voy a dejar en este costadito de la pantalla los 10 pasos de la rutina coreana para que lo vean. Así que bueno, empecemos con el video. Y bueno chicos, como pueden ver aquí tengo la caja que me llegó. Vamos a sacarlo. Yo simplemente la abrí y después no quise sacar nada de adentro para hacerlo junto con ustedes. Sí vi que traía esta tarjetita de Min Cosmetics, ¿sí? Así que es muy bonita, me gustó mucho. Y después trae este papel por encima, papel manteca cubriendo la cajita. Y tenemos aquí algunas muestritas que vinieron, digamos, de regalo. Que esas las vamos a dejar por aquí por un costadito. Y lo primero que vemos es esto, ¿sí? Que es un Let Your Skin Bloom. Es como si fuese un librito muy muy chiquito, ¿sí? Muy chiquito. Donde nos viene la explicación, tanto en inglés como en español. De la marca y de los productos que vienen dentro, ¿sí? Tenemos de este lado y así es del otro lado. Así que me gustó, me gustó. Está bien, vienen todos los idiomas, así que también está buenísimo. Y ahora vamos a sacar nuestro calendario. Bueno, aquí tenemos nuestro hermoso calendario de Adviento de Min. Por la parte de arriba dice Let Your Skin Bloom, ¿sí? Y la parte del costadito tenemos la temática. Este es el color y el estampado de Min, ¿sí? El típico estampado de Min. Y como pueden ver, el cofrecito, ¿sí? Es en color rosa. Antes de empezar a sacar los productos que tenemos adentro de los caponcitos, que como pueden ver, están divinos. Y como les dije, es reutilizable, el cartoncito es bien duro, es bastante resistente. Y la verdad que esto lo podemos reutilizar para guardar desde joyas, fotos, nada, cremitas, mini tallas, o lo que ustedes quieran, porque la verdad que es bastante, bastante amplio. Antes de empezar, les quiero mostrar los que me mandaron también de regalo, que es esta máscara, ¿sí? De miel. Se llama Queens B Royal Honey Mask. Muy bien, la vamos a probar, nunca la probé. Después me mandaron una cremita con centella asiática. Es un gel limpiador. Y después tenemos otras muestras más, que es, por ejemplo, tenemos un tóner. Tenemos también por aquí, All in One Snail Repair Cream. Multifunción facial, crema de protección, reparación de la piel, el tóner. Y después tenemos un gel con aloe vera de limpieza. Y un gel para las rojeces de la piel también para probar. Así que bueno, estaremos probando estos productos y después si nos gusta, bueno, compraremos más. Pero bueno, vamos a empezar. Lo que voy a hacer es sacar todos los cajoncitos, ¿sí? Porque si no, no voy a poder ver los números. Los saco y vamos abriendo uno por uno. ¿Ven cómo viene? Esto también incluso sin los cajoncitos se pueden usar para poner fotos, para poner algunas anotaciones. Me gustó muchísimo. Así que encantada con este calendario de aliento de mil. Vamos a ponerlo por aquí, por este costadito, ¿sí? Y miren cómo vienen, ¿sí? Vienen todas las cajitas, una al lado de la otra. Aquí tenemos más, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es que las voy a poner así, un poco paraditas, de frente, para ver los números. Bueno, vamos a empezar buscando la número uno. Bueno, vamos a buscar el día número uno. Aquí está, aquí lo tenemos. Dice Almond Blossom, ¿sí? Y vamos a ver qué nos traen. Aquí tenemos, es de la marca Aromática, ¿sí? Es un aceite limpiador, como les dije antes. Este calendario de aliento cubre los 10 pasos de la rutina coreana de limpieza facial. Y ese sería el primero de los pasos. Es un aceite limpiador, ¿sí? Perfecto, buenísimo. Nunca probé nada de esta marca, así que me viene genial para probarlos. Me encantan igualmente. Esta marca tiene muy buenas recomendaciones. Son productos de alta gama, así que se los recomiendo muchísimo porque son buenísimos todos. Todos, todos los de New y todas las personas con nosotros que utilizaron esta marca quedaron encantadas. Bueno, vamos con el número dos. El número dos lo tenemos por aquí y tiene pinta de ser una máscara. Aquí tenemos dos productos, ¿sí? Tenemos, miren, dos productos en uno. Tenemos un limpiador facial y un tónico facial, pero son toallitas. Esto viene genial para cuando uno se va de viaje, se lleva estos sobrecitos, ¿sí? Tanto para hacerse la limpieza facial y después para ponerse el tónico. Bueno, buenísimo, está muy, muy bien pensado. Me gustó muchísimo, así que me encantó el número dos también. Vamos por el número tres, que lo vi que estaba por acá. Sí, aquí lo tenemos. Número tres. Y en el número tres tenemos, a ver, una cremita. Es un tóner, es un tónico, ¿sí? Para la piel, por supuesto. Una cosa que no les dije es que esta... Este cadenero de ardiento es full productos skincare, todos para cuidados de la piel. Así que me encanta. Vamos a sacar este tóner a ver qué tal es. Aquí lo tenemos, dice... Old Tunia Cordata Care Tóner All Natural, de la marca de All Natural, ¿sí? Perfecto, lo vamos a estar probándose. Acuérdense que el tóner, ellos siempre recomiendan ponerlo en un algodoncito para pasárselo por la piel, pero no porque se desperdicia muchísimo de esa manera. Se ponen unas gotitas en las palmas de las manos y después se lo colocan a frotecitos en el rostro y de esa manera dura muchísimo tiempo más, ¿sí? Con el algodón se desperdicia mucho producto. Así que no lo recomiendo. Buenísimo, el número tres me encantó. Tenemos otro de los pasos, ¿sí? De la rutina coreana. Ahora vamos por el número cuatro. ¿Dónde está el número cuatro? Aquí está. Dice... Tuve Rose, o Tuve Rose. Vamos a ver. Y tenemos aquí... Una cremita de Sky Bottle White Rain. Es una cremita para manos, ¿sí? El perfume es White Rain. Es una cremita perfumada para manos. Me gusta muchísimo. Aparte me gusta mucho este tipo de calendarios porque vienen las mini tallas o tallas de viaje y está genial. Si te van de viaje a algún lado se pueden llevar directamente y no tienen que estar con el bote tamaño grande, gigante, que ocupa mucho espacio. Vamos con el número cinco. El número cinco... Aquí tenemos también, dice Rosemary, y vamos a ver qué nos trae. Es también de la marca Aromática. Y es un Rosemary, una esencia concentrada. Me encanta este botecito. También es otro de los pasos de la rutina coreana. Me encantó. Ya vamos con tres de los pasos, ¿sí? Me gustó. La limpieza en aceite. Después tenemos el toner. Tenemos la esencia. Y vamos a ver. Nos faltan siete pasos más. Pero bueno, ya van a ir saliendo. El número seis. Tenemos por aquí. Vamos a ver qué es. Y... ¡Uy, qué linda la botellita! Miren qué bonita que está. Esto tiene pinta de ser un serum. Así que... Sí, es un serum concentrado. ¿Sí? De la marca Juniso. ¿Sí? Dice All Day Vitamin Brightness and Balancing. Es un serum concentradito. Miren qué bonita que está. Esta botellita. Perfecta para viajar. Viene con su aplicador también. Está muy, muy bien. Me gustó. Ahí tenemos otro de los pasos de la rutina coreana. El número cuatro. Ahora vamos con el número siete. Vamos a buscar el número siete. Me parece que está acá. Sí. Aquí nos dice... A ver. ¿Qué es esto? Tenemos una cajita. Es una crema. Sí. Ahora vamos a abrir. Dice... Es de la marca Benton. Es una crema con extracto de zanahorias. Dice... Esta crema contiene extractos de zanahoria. Que ayudan a revitalizar e hidratar la piel. Me encantó. Vamos a tener que probar muchos productos. Esta marca es muy conocida y es espectacular. Es la marca Benton. Así que vamos a probar esta cremita. Me gusta mucho. A ver qué aroma se siente. Ah. Bien selladita. No se siente nada. Pero me encantó. Así que vamos a estar probando esta cremita muy pronto. Bueno. Vamos por el número 8. Aquí lo tenemos. Y como número 8... A ver. ¿Qué tenemos aquí? Ay. Qué bonito. Es una esencia. Vinegar Kombucha. Una esencia. Miren qué preciosura. De frasquito. Esta mini talla me encantó. Vamos a sacarla. Y vamos a ver el frasquito. Ay. Qué bonito que está. Es una esencia. Miren qué preciosa. Me encantó. Me encantó. Me encantan las esencias. Me encantan los tónicos. Los serums me encantan muchísimo. Así que hasta ahora este calendario la verdad que está espectacular. Vamos por el número 9. Yo lo vi por acá me parece. Aquí. Número 9. Dice centella asiática. Y tenemos una cremita. ¿Sí? Una cremita. De la marca Bar. Dice centella asiática. Es una cremita que calma la piel. La verdad que está muy bien para aquellas personas que ustedes saben, yo tengo la piel muy muy sensible. Que tenemos problemas en la piel o que sufrimos de rojeces. ¿Sí? Esta cremita es buenísima para calmar en aquellos momentos en los que tenemos la piel un poco irritada. La función de la centella asiática es la de calmar la piel. ¿Sí? Y entonces viene muy muy bien para aquellas personas con pieles sumamente sensibles. Vamos por el número 10. Tenemos aquí en un costadito. Este es bastante grandecito. A ver. Vamos a ver lo que tiene adentro. ¡Ah! ¡Qué bueno! Dice avocado. Les voy a mostrar primero y después les leo lo que dice. Así no lo tengo esperando. Y nos dice avocado. Es una máscara para el cabello. Este es el primer producto que tenemos para el cabello. Modo de empleo. Tras aplicar el shampoo, aplicar una cantidad generosa en el cuero cabelludo y en el cabello. Previamente húmedos. Masajear suavemente. Dejar actuar durante 5 minutos. Enjuagar con la abundante agua tibia. Me encantó esta máscara para el cabello. Me encantó. Yo me hago muchísimas cosas en el cabello para tratar de que no se me arruine tanto con la decoración. Así que me viene espectacular. Vamos con el número 11. A ver. Y esto es de marca Ventos nuevamente. Me encanta. Acuérdense que antes no salió la esencia y ahora no salió un tónico. La loción. Vamos a abrirlo para ver cómo es la botellita. Y así es la botellita, ¿sí? Acuérdense de la marca Ventos. Hermoso. Me encantan las lociones, me encantan los tónicos, las esencias, como les dije. Así que lo vamos a estar probando. Muy, muy lindo. Otro de los pasos de la rutina coreana, ¿sí? Abajo, en el cuadrito de la descripción, les voy a dejar el link donde se vende, donde está el calendario de albino. Para que ustedes, si quieren ampliar un poquito más y averiguar un poquito más acerca de cada producto, pueden entrar en la página y ahí leer en detalle, ¿sí? Más acerca del producto que a ustedes les interesa. Vamos por el número 12. A ver, el número 12. Aquí lo tenemos. Chiquitito. Y tenemos... Ah, una cremita, ¿sí? Esta es una crema hidratante, ¿sí? Todavía dice Multi Active Hydrating Creaming. Es una crema hidratante. Todavía no la están vendiendo en la página de Min. Es nueva, es un producto nuevo. Así que los vamos a estar probando a aquellos que tengamos este calendario de albino. Así que estoy muy ansiosa por saber qué tal es esa crema. Vamos por el número 13 que tenemos aquí. Es una grandecita, alguna máscara. Sí, el número 13 tenemos por aquí. Y tenemos una máscara. Aquí tenemos, miren. Es una máscara para labios. Hace mucho tiempo que la quería probar. Mucho, mucho. Es en forma de labio, ¿sí? Ustedes, por supuesto, con los labios limpios, se ponen esta mascarilla, la dejan actuar unos 15 minutos más o menos y después se la sacan. Se dan unos toquecitos para que penetren los líquidos y puedan tener mucha más hidratación en los labios. Así que hace muchísimo quería probarla. Me encantó. Bueno, ese es el número 13. Vamos por el número 14. 14, 14, lo tenemos por acá. Y aquí que tenemos, vamos a ver. Otra cajita, ¿sí? Y esto nos dice que es una crema All Natural, de la marca All Natural. Ah, otra cosa que no les dije, chicos. En la parte de atrás de cada producto, yo ahora voy a hacer una toma mucho más de cerca, les va a decir cuánto tiempo dura el producto una vez abierto, ¿sí? Una vez abierto. Por ejemplo, este producto una vez abierto dura 6 meses. Yo les voy a dejar una foto por aquí, por el costadito, para que ustedes vean cómo es, ¿sí? Cada producto viene de esta manera. Y otra cosa que tiene de buen a mí es que los productos son productos frescos, ¿sí? No es que son productos que tienen guardados hace mucho tiempo y los tienen que sacar. No, 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 son productos frescos, ¿sí? Que tienen mucho tiempo de vencimiento. Así que no se preocupen. Aquí tenemos la cremita, ¿sí? Moisture Care Cream de All Natural. Vamos a estar probándola también. ¿Sí? Me parece de Outina Cordata. También Outina Cordata. No sé si lo pronuncio bien, pero parece muy, muy... A ver si podemos... Todo viene selladito. Eso me encanta de mí. Todo viene selladito, ¿sí? Así que, bueno, vamos a probarla. A ver qué tal es esta cremita. Y esta cremita es para pieles sencillas. Ahora vamos por el número 15, chicos. 15, 15, 15. Aquí. Tenemos otra cremita de Sky Botu Viva La Pink. Sí, perfumada para las manos. Esta empresa se dedica a hacer muchas cremas para las manos, así que deben estar muy buenas. Nunca las probé como les dije antes. La conozco en la marca, pero nunca la he probado y me interesa mucho probarlas. 15, vamos por el 16. Por acá. Así que me parece que es otra máscara. Vamos a ver. Sí, me encanta. Esta, miren, es una máscara para las manos. Son unos guantes, ¿sí? Para dar suavidad a las manos. Y me encantan porque esta, ustedes se la ponen y tiene como un abrojo, así como una cinta, para que ustedes se pongan, se lo cierran y puedan hacer otras cosas mientras esperan que pase el tiempo. Pero me encantó. Dice, mascarilla de manos exclusiva que deja la piel suave e hidratada. Tras lavar las manos, sacar la mascarilla del sobre, separar por la línea, punteada y meter las manos dentro de la mascarilla llenas de esencia y crema hasta la altura de la muñeca. Utilizando el agresivo y dejarlo 20 minutos, después retirar la mascarilla y masajear las manos, ¿sí? Hasta su absoluta absorción. La verdad que me encantan este tipo de cosas. Me encanta que haya venido esto. Tenía muchas ganas de probarlas. Esta tampoco la probé, pero he visto muchísimas reviews y muchas recomendaciones. Así que estoy contentísima hasta ahora con este calendario. Me encanta todo. Ese fue el número 16. Vamos con el número 17. Aquí lo tenemos al número 17. Dice Camelea. Vamos a ver qué hay adentro. Es bastante pesadito este botecito. Y es de la marca Ondo, ¿sí? Ondo es la CEO de Min Cosmetics. Así que sacó su propia marca y esto es espectacular, chicos. Es un serum, pero para ojos. ¡Me encantó! Un serum para ojos. Todo lo que sea para ojos me fascina. Me encanta. Me gusta muchísimo, chicos. Lo vamos a estar probando. Vamos a ver qué tal es. Viene con su aplicador también. Está muy, muy bien. Y realmente ese es el producto tamaño grande. ¿Sí? Es un tamaño grande. Vienen, ya les digo, vienen 15 mililitros y es el tamaño grande. Me fascina. Muy bien que hayan puesto productos para los ojos y en este caso el serum para ojos porque la verdad que son los productos que quizás más caros son y que nos encantan. Así que a quién no le gusta un serum de ojos. Bueno, ese es el 17. Vamos por el 18 que lo vi por este lado. Aquí estamos. El 18. Vamos a ver. Ah, sí. Aquí tenemos. Miren. Preparados. Me encantan. Esta es una crema para ojos. Me encantó. Vamos a abrirla para ver cómo viene. Dice colágeno poderoso reafirmante de los ojos. Miren, chicos. Miren lo que es esto. No, no. Me encanta. Me encanta. Miren. Después al final vamos a dar una puntuación a este calendario del viento. 18. Me encantó, chicos. Todos queremos productos para los ojos, para cuidarnos el contorno de los ojos y entre el serum que abrimos en el número 17 y esta crema con colágeno reafirmante. Me quedé loca. No sé si esto es, pero a mí me encantó. Bueno, ese fue el 18. Vamos por el número 19. Aquí lo tenemos. Vamos a ver. Aquí tenemos otro productito de venta. Me encanta esta marca. Me encanta. Es un tónico. Otro producto de los pasos de esta rutina coreana. Me encanta. Este es el tónico. Como saben, no se lo coloquen, no se lo pongan, no se lo apliquen con el algodón porque van a desperdiciar muchísimo producto. Unas gotitas en las palmas de las manos y listo. Ese es el número 19. Vamos por el número 20. Aquí tenemos el número 20. Y dentro del número 20 tenemos esta cajita que dice Power Wash for Face. Ah, estos son sobrecitos limpiadores del rostro en polvo. Si ustedes tienen un viaje y no quieren estar cargando con todas las botellas limpiadoras y todos los productos, todo el tratamiento facial, esto viene muy, muy bien para llevárselo, probarlo. La verdad que está buenísimo. Es un limpiador en polvo. Vienen adentro 10 sobrecitos. ¿Sí? Les voy a mostrar cómo son. Son así, los sobrecitos. ¿Sí? Esto se lo ponen en la palma de la mano, le ponen un poquito de agua y se limpian el rostro. Espectacular. Me encantó. Me encantó. Bueno, ese es el número 20. Vamos por el número 21. Que estaba por aquí también. Ahí está. El número 21. White and Milk Toner. Este es un toner, pero miren el color del toner. Es blanco. ¿Por qué? Como ustedes saben, a las coreanas, a los coreanos, les gusta muchísimo ser bien, bien blanco. ¿Sí? Entonces este tónico deja, deja como un poquito el rostro más blanco. ¿Sí? Así que, nada, este nunca lo probé. Me encantó. Así que lo vamos a estar probando también. Y si nos gusta después, tendremos que gastar y comprarnos los productos. Eso es lo malo de probar productos buenos. Que después, si te gustan, hay que comprarlos. Vamos por el número 22, que me parece que lo di por acá. ¿Sí? Ya llegamos al final. Y tenemos, a ver, de Shangribe, o Shangribe, Spa Fresh Peeling Mask. Es un peeling, una máscara de peeling. ¿Sí? Pero, me parece que este peeling, aplicar generosamente, ¿Sí? Después de limpiar la piel, y con la piel seca, dejarlo actuar uno o dos minutos, ¿Sí? Hacerle masajes circulares, por uno o dos minutos, y después enjuagar bien. Usar entre una a tres veces a la semana. No sé si será un peeling muy muy fuerte o no, con esto hay que tener cuidado, ¿Sí? Este es el botecito, ¿Sí? Hay que tener cuidado con los peelings, porque pueden dañar o hacer peor a la piel, pero si tienen algún tipo de imperfección, alguna manchita, o algo, sirven muchísimo, sirven muchísimo. Pero bueno, vamos a probarlo. El 22. El número 23, lo tenemos por acá, y es otra mascarilla, vamos a ver para qué. Vamos a ver qué nos dice. Es de la marca HONDO, nuevamente, Balance Your Own Healthy, purifica y da brillo, perdón, no se los mostré. Esta es la mascarilla. Esta es una máscara, que ustedes se la colocan, ¿Sí? Después de hacerse su limpieza facial, por supuesto, se la colocan y se la dejan unos 10 minutitos, más o menos, ¿Sí? Dice, mascarilla de burbujas, limpiadora y ligeramente disfoliante. Ayuda a aportar luminosidad y frescura a la piel del rostro y a purificar los poros. Modo de empleo, aplicar sobre la piel del rostro, limpia, retirar tras 10 a 15 minutos y enjuagar con agua tibia. Para piel mixta, agrasa. Ahora, esto es así. Ustedes cuando se lo colocan, esto va a empezar a hacer unas burbujitas. Esas burbujitas lo que van a provocar es esto. Van a limpiar, van a hacer una exfoliación ligera sobre la piel, ¿Sí? Y les va a limpiar, ¿Sí? Va a limpiar y va a exfoliar la piel de manera ligera. Entonces, les va a dar mucha más frescura y van a sentir la cara mucho más limpia y al mismo tiempo va a estar hidratada. Así que, me encantó, me encantó esta mascarilla. Tenía muchas ganas de probar una mascarilla así burbujeante. No probé nunca. Así que después les voy a contar qué tal fue con estos productos. Y el número 24, ¿Dónde lo tenemos? El número 24. Aquí está, en el medio. Y viene una crema. Dice, Real She, ¡Ah! Este es un producto capilar. Tiene ahí abajo un secador de pelos. Y dice, Coal Press She Butter Proteína. ¿Sí? Es un tratamiento de proteína para el cabello. Me encantó. Chicos, no sé a ustedes, pero a mí este calendario de adentro me fascinó. Me parece súper lindo. Súper completo. La verdad, los productos son productos muy buenos. ¿Sí? Son productos coreanos, productos de alta gama. Y a ver, si tengo que hablar, yo le doy un 10 sobre 10 en todo. Tanto en lo estético como en el contenido, porque me encantó. Me encantó. Así que espero que a ustedes también les haya gustado este video. Les voy a dejar el link abajo por si quieren ir a comprarlo. No es de afiliados ni nada por el estilo, pero se los voy a dejar por si también quieren investigar acerca de las cremas o de los productos que vienen dentro. Un poquito más pueden ir y leer en la página de mí. Y bueno chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si es así denme un like. Por favor suscríbanse a mi canal, activen la campanita que de muchísima ayuda para mí. Y nos vemos en el próximo video. Bye.